ya nos han llegado los nuevos tejidos de bámbula empolvados si os dais cuenta uno es verde oliva el otro es como un rosa un poquito más maquillaje de lo que sale en la imagen el verde sale bastante bien y el azul y el rosa son un poquito más empolvados en la realidad tienen unos colores preciosos los tres y luego como siempre nuestros tejidos de alta calidad con caída apreciamos el detalle del tejido arrugado fijaos que bonitas las tres como siempre luego tenemos también los básicos en blanco y en beige pero estos tonos nuevos empolvados para esta temporada son preciosos ¿qué haríais con estas telas de bámbula? ¿qué haríais con estas telas de bámbula? ¿qué haríais con estas telas de bámbula?